buscar en la palabra de Dios que respuesta, que podemos hacer a ese tipo de incremento de situaciones que se están dando que son hermano ataques directos a la paz del hogar me entiende a la unidad de la familia a la estabilidad económica a un sin fin de situaciones hermano que van en contra de la promesa que Dios hace a su pueblo, como cosas hermano buenas que nos estaban supuestos a pasar a nosotros porque pues la Biblia lo dice que en este nuevo pacto hay mejores promesas y que Dios mismo nos ha justificado y la Biblia dice díganle al justo que le irá bien entonces cuando las cosas no marchan de esa manera es porque hay algo hermano que se está oponiendo a que esas situaciones puedan ser realidad en las familias y entonces una de las preguntas que vino a mi corazón y que me ha servido como una introducción hermano para este tema y donde lo he podido publicar es por lo menos pueden los espíritus de enfermedad de muerte de pobreza de crisis económica hermano de contiendas de inmoralidad pues de todo tipo de mal pueden estos espíritus esconderse en la casa de un justo esa fue una de las preguntas que yo me hice porque es la casa de un justo pero pero mi interrogante mi interrogante es ¿pueden hacerlo? y vuelve a la misma pregunta ya más directa y es ¿puede algún justo vivir en una casa donde hay hermano intrusos espirituales que comparten la misma casa el mismo ambiente entonces cuando yo me hice esas preguntas encontré la biblia para poder decir que si lamentablemente si que hay creyentes hermano que viven en casas donde pues se cometió un acto que dio lugar a que estas potestades espíritus de de inmundos hermano vengan a tratar de enseñorearse del ambiente incluso del ritmo normal que debe de tener una familia como quien dice ¿verdad? una familia que adora unida al señor que ora unida ¿verdad? y que permanece unida entonces yo pensaba en eso y me doy cuenta de que una de las intenciones del reino de las tinieblas siempre desde el principio de la creación del ser humano fue estorbar el ambiente que Dios le provee a su pueblo a sus hijos a lo que es de él y verá usted que que lo que estoy diciendo tengo base bíblica para decirlo entonces que otra solución podría haber para una persona para un hijo de Dios que tiene su casa que tiene su familia y que está experimentando esa serie de problemas entonces fíjese que me llama la atención de que no podemos negar hermano de que hay intrusos espirituales que la intención de ellos es operar hasta impedir las cosas buenas que la persona espera y que Dios dice que le va a hacer que experimente sino también utilizar esos lugares cuando ya ellos se enseñorean y logran tomar control hermano en el mayor porcentaje de influencia posible no solamente es afectar el ritmo de esa casa sino de utilizar el ambiente hermano como que fuera un lugar estratégicamente o geográficamente estratégico ¿me entiende? es decir que al al posesionar un ambiente no solamente es afectar a la familia y desensibilizarlos de tal manera que la gente se acostumbre a vivir con esos vaya si usted quiere fenómenos dentro de la casa y que llegas a desensibilizarlo de que la gente pues sigue su vida como algo normal pero no lo es pero el siguiente paso es que sirva como un ambiente geográfico para que desde ese punto la influencia pueda traspasar a otras casas a otras familias hermano y hasta que pues una región o una ciudad es tomada completamente ahora esto me llama la atención porque cuando nosotros vamos a la escritura y quiero poner la base según lo que la biblia nos deja ver yo veo hermano la sabiduría por la cual Dios advirtió a Israel antes de poseer la promesa dice que interesante es cuando Israel estaba a punto de poseer la tierra que Dios le había dado Dios hermano los les advirtió a que no fueran a practicar las cosas abominables que eran costumbre de Canaán y como le he enseñado yo a usted ya que antes de que ellos entraran a poseer las cosas Dios les dio las leyes en el Sinaí les dio leyes para que ellos las aprendieran las asimilaran y entendieran que que esas leyes vendrían a funcionar como límites contra las cosas negativas en contra de ellos y entonces como he explicado que una ley cuando se emite es porque existen los considerando es decir que considerando hacia donde van ustedes de que hay costumbres abominables yo decía Dios establezco estas leyes para ustedes para protegerlos a ustedes porque las leyes existen para proteger hermano al inocente para proteger al justo sin embargo la Biblia dice de que hermano aquel pueblo enureció su corazón y enureció su oído para escuchar las recomendaciones de Dios imagínese usted que el Señor le dice a Moisés y Moisés escribe en el libro de Deuteronomio voy a parafrasearle este pasaje dice y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste le dice casas oiga esto casa llena de toda buena cosa que tú no llenaste y le dice entonces y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivos que tú no plantaste y comas y te sacias y te olvides de Jehová entonces Dios le dice te voy a dar ciudades que tú no edificaste te voy a dar casas llenas de buenas cosas que tú no llenaste te voy a dar templos aló que tú no edificaste Dios es bueno entonces me llama la atención que lo que Dios le advierte es pero si te olvidas del Señor y cuando dice olvidarse del Señor no es la idea de que alguien hermano se olvide 100% de la existencia de Dios porque un cristiano se aparta de los caminos del Señor y no se olvida de Dios ¿me entiende? pero olvidarse de Dios se refiere a no cumplir sus mandamientos sus estatutos a no temer a lo que Él establece eso es olvidarse de Dios la gente apartada sigue diciendo gloria a Dios estornuda a alguien y le dice que Dios te bendiga ¿verdad? o sea no se olvida de Dios sabe que existe Dios pero puede olvidar el obedecer sus leyes eso es olvidarse de Dios entonces mire lo que Dios le dice cuando establece esas leyes como era lo que ellos iban a poseer y a partir de ahí vamos a explicar la razón porque Dios se lo dice y que es lo que Dios quiere decirnos a nosotros acerca de como se contamina una casa y en esta misión de Dios de restauración de nuestras vidas hermano quiero que piense usted que Dios no solamente quiere restaurarnos a nosotros personalmente no solamente quiere restaurar a nuestra familia a nuestros hijos a nuestros primos tíos cónyuges etcétera sino que quiere restaurar también y limpiar nuestros ambientes y uno de los ambientes más importantes para todos los que estamos aquí en nuestra propia casa porque es el lugar hermano donde nosotros tenemos la esperanza el deseo de que es nuestro refugio cuando salimos de un trabajo secular en medio de conflictos hermano de problemas de estrés de tantas cosas que se puede dar en un trabajo todos deseamos volver a casa y tener aquella tranquilidad no es cierto hermano tener aquella paz aquel reposo aquella tranquilidad pero que sucede que cuando el lugar que Dios le ha dado a usted para que tenga ese reposo cuando usted llega lo encuentra peor que el lugar de trabajo lo encuentra peor que el lugar hermano de la calle la calle está llena de violencia es verdad hermano pero según los niveles de violencia también podría haber violencia en la casa podría haber hermano violencia psicológica podría haber violencia física ¿me entiende? según los niveles de violencia que hay entonces ¿a dónde más podemos ir? dirá alguien a la iglesia si pero usted no vive los siete días a la semana en la iglesia ni está en la iglesia 24 horas al día tenemos ciertos días para congregarnos y Dios nos bendice mire que bendición hoy lo que derramó de su presencia nos vamos bien bendecidos pero que sucede si se va bendecido de aquí y llega usted a su casa y encuentra una escena que le roba la paz entonces no cabe duda de que Dios también quiera restaurar los ambientes de nuestra casa porque nuestras casas hermano también fueron blancos de ataques por eso hermano el Señor cuando escribe esta ley mire lo que vamos a leer en Levítico para explicar yo como es que se contamina una casa pero también como se libera una casa porque lo que anhelo con todo mi corazón más que enfatizar como se contamina es como se libera una casa para que tengamos ese ambiente que tanto anhelamos dice la Biblia en Levítico capítulo 18 verso 26 pero en cuanto a vosotros guardaréis mis estatutos y mis juicios y no haréis ninguna de estas abominaciones ni el nativo ni el forastero ni el que reside entre vosotros esto me llamó la atención a mi le habla al creyente pero le dice Dios mira no vayan a ser ustedes como hace la gente de esa tierra ni ustedes con los cuales yo tengo un pacto estoy parafraseando ni tampoco debe hacerlo el nativo ni el forastero que reside entre vosotros sabe lo que quiere decir por ejemplo si tú eres el sacerdote de tu casa y tú eres la autoridad en tu casa y ahí vive un familiar tuyo un primo un tío que no es ni tu esposo ni tu hijo directamente el solo hecho que él viva bajo tu techo donde tú eres hombre o mujer el responsable de esa casa ni ellos mismos deben hacer las cosas que pueden traer contaminación a la casa en otras palabras quien va a poner el orden es el que tiene fe en el Señor me voy a entender entonces por eso ese texto dice así ni el nativo ni el forastero que está entre vosotros deberá ser las cosas que hace la gente en la tierra que les voy a dar dice el verso 27 porque los hombres de esta tierra que fueron antes que vosotros han hecho todas estas abominaciones otro paréntesis dice los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros ah ahí estamos siguiendo hermano a una realidad desde ya del por qué una casa puede estar afectada hermanos si usted compró su casa nueva tal vez no tenga que recibir esta palabra directamente para él o ella pero que de aquellos que están rentando habitación que de aquellas personas que compraron una casa ya usada me voy a entender y que no sabe que eran las costumbres de la gente que vivía en esa casa no sabe si fueron adoradores de ídolos si practicaban el ocultismo si en esa casa se cometió algún crimen si esa casa hermano fue refugio para para criminales etcétera o si en esa casa la gente que habitaba tenía costumbres hermano que están dentro del calificativo como pecados que es difícil decir lo que no pero si le subo el tono abominaciones o perversiones entiende entonces ya la situación nos deja ver hermano de que si habitó gente antes que nosotros y estamos experimentando hermano una serie de situaciones que nos sorprende de tal manera que preguntamos después de que las crisis han pasado y por qué nos vino esto entonces quiere decir de que hay una razón que hay que quitarla en el nombre poderoso de Jesús ahora entonces dice porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado verso 28 no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado entonces aquí se crea un ciclo de inestabilidad aquí se crea un ciclo como es posible que la misma casa la misma tierra expulse a alguien de su casa hermano y hay gente que tiene muchas veces que salir corriendo del lugar donde está viviendo por las cosas que están pasando negativamente hay gente que que en su poco conocimiento de como operan las fuerzas espirituales negativas sabe lo que hacen movámonos de casa y está bien han hecho lo correcto ¿me entiende? porque yo no aconsejaría a una persona que se quede a vivir en la misma casa si está experimentando situaciones negativas pero el problema es que si va a otra casa y es lo mismo no se puede pasar durante un año brincando de una casa a otra y que en un año se haya cambiado cuatro o seis veces de residencia porque todas las casas hay cosas negativas que lo obligan a salir corriendo por el temor que le han producido aquellos fenómenos extraños en el ambiente entonces hermano realmente necesitamos aprender como limpiar nuestros ambientes porque usted y yo nos merecemos tener un lugar placentero ah yo no sé si usted dice amén si por eso murió Cristo hermano el Señor murió no para que usted se cambiara de religión no para que usted se volviera un religioso el Señor envió a su hijo a morir para liberarlo librarlo a usted rescatarlo de la condenación pero para devolverle un lugar placentero dele palmas al Señor de la gloria entonces este es el pasaje de Deuteronomio capítulo 6 verso 10 donde dice que el Señor te va a dar casas llenas de cosas buenas que no llenaste entonces este es el anhelo de Dios pero vuelvo a la carga cuando aquello no se ve así es porque algo está luchando en contra de la promesa de Dios entonces yo no puedo decir otra cosa más que Dios te entregó un lugar de reposo y que el lugar de reposo es tu casa la casa es el lugar de seguridad y es el lugar de descanso en el pensamiento de Dios entonces ¿por qué se contamina una casa? ¿y por qué puede la gente estar experimentando la pérdida de la paz de la tranquilidad entonces hermano veamos como el enemigo desde el principio la Biblia nos deja ver la estrategia de Satanás Satanás que el Señor lo reprenda está utilizando la misma estrategia hemos venido hablando de las batallas ancestrales en estos días y le hemos hablado muy fuerte acerca de lo que produce la vergüenza el mal de la vergüenza ¿y quién fue el primer hombre que sufrió una vergüenza? Adán en el huerto del Edén Adán ¿dónde estás? tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo y me dio vergüenza entonces desde aquel tiempo hasta aquí la vergüenza está haciendo estragos y por eso hemos hablado de cómo liberarnos de esto pero pero Dios hermano cuando vemos a esa primera pareja miren lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 2 verso 8 me voy a apurar voy a avanzar dice que plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado dice el versículo 15 de ese mismo capítulo entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara la palabra Edén tiene muchos significados entre ellos tiene delicia un lugar placentero es un lugar para la presencia de Dios y para el hombre el Edén hermano era un jardín era un huerto era un era un momento de delicia era una atmósfera sublime y ahí estaba el hombre Dios lo había puesto ahí tenía de todo el hombre ahí había materia prima para todo el desarrollo humano ahí estaba todo lo que cualquiera de nosotros deseara que estuviera en su casa esa tranquilidad esa paz ¿me entiende? el clima el mejor se hacía frío el hombre solo pensaba ah como quisiera que se pusiera un poquito calientito cambiaba el clima se hacía mucho calor como quisiera un aire acondicionado cambiaba el clima ¿me entiende? porque era un lugar propicio donde la presencia de Dios bendecía pero esto fue alterado y cuando fue alterado dice la Biblia nos deja ver que se establece pues hermano amado un patrón de objetivos de ataque de parte del enemigo para impedir que aquello bueno que Dios promete se experimente en el ambiente y ese es el patrón si alguien quiere saber de guerra espiritual miremos lo que hizo Satanás en los principios entonces mire con lo que sigue diciendo la escritura la primer casa fue contaminada por Satanás dice ahí la Biblia quiero leer Génesis 3 1 y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto usted ya conoce la historia desobedecieron a Dios comieron de lo prohibido se abrieron sus ojos se vieron que estaban desnudos se avergonzaron y Dios tuvo que expulsar al hombre del Edén oiga esto para poder limpiar el ambiente contaminado de la serpiente lo tuvo que sacar al hombre pero tuvo que sacar la serpiente también a mi me llama la atención eso Dios tuvo que hacer eso hermano porque el Edén era el lugar de la fuente de la vida ahí estaba el árbol de la vida era el lugar de la fuente de la vida el Edén era la puerta del cielo era donde Dios hablaba y el hombre lo oía era donde el hombre hablaba y Dios lo oía ahí estaba la presencia de Dios era un ambiente hermano propicio para el hombre y para Dios y a la vez el Edén era el prototipo de toda la tierra porque la intención de Dios era enseñoreate ejerce dominio sobre toda la tierra el huerto del Edén no era todo el mundo era un cierto punto geográfico y la idea ejerce dominio era como que el hombre extendiera los límites del huerto del Edén y lo llevara más allá y más allá y más allá hasta que toda la tierra estuviera siendo influenciada de manera sublime y positiva por lo que había en el huerto del Edén algunos estudiosos dicen que el huerto del Edén más o menos se cree que tenía hermano de espacio entre más o menos desde Alaska hasta el Golfo de México se cree que era el huerto del Edén no era toda la tierra pero entonces se perdió todo eso el prototipo de toda la tierra el lugar fuente de vida el lugar que era como puerta del cielo fue contaminado entonces el diablo quería ese lugar para que le sirviera a él como una puerta dimensional entonces que es lo que hizo Dios no solo los expulsa sino que esconde el huerto del Edén y por eso vemos en la Biblia que Nimrod y con sus contemporáneos empezaron a buscar un punto donde levantar una torre y encontraron una planicie llamada Sinar y ahí empezaron a erigir lo que se llama la torre de Babel porque ellos querían supuestamente llegar hermano a tener contacto con las esferas de arriba pero ellos creyeron que habían encontrado hermano esa puerta dimensional por eso la palabra Babilonia viene de Babel y Babel quiere decir puerta de Dios cuando ellos llamaron aquel lugar Babel ellos pensaron que habían encontrado la puerta de Dios y Dios la había escondido porque era una puerta dimensional entonces el diablo sabe que cuando hay una casa con hombres y mujeres de Dios habitando en ella hermano por sus oraciones por su adoración por su fe por el temor a él su casa se convierte en puerta del cielo si eso es lo que dijo Jacob cuando tuvo aquel sueño hermano y dio aquella visión de la escalera que desde la tierra subía al cielo él dijo cuan imponente es este lugar esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo no dijo templo ni iglesia sino que dijo casa de Dios claro que esta es una 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 congregación pero la casa de Dios es usted y la casa de Dios puede ser su hogar familiar porque ahí está usted y Dios por usted que se manifieste en los lugares aló y entonces entonces por eso es que Satanás intenta poseer nuestros hogares porque son ambientes como puertas dimensionales hermano a esa dimensión espiritual entonces Dios hermano tuvo que hacer una una estrategia de guerra espiritual si usted quiere a mí me llama la atención esto entonces Dios al expulsarlo al hombre nos deja ver la realidad de echar fuera lo que está estorbando en nuestra casa entonces usted y yo tenemos que aprender a pelear una batalla espiritual para limpiar el ambiente que Dios nos ha dado aló ahora miren lo que hizo Dios y esta es la escuela que Dios nos da a mí me llama la atención eso de que dice la escritura en el capítulo 3 versículo 24 de Génesis expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida saben otras palabras Dios puso una espada y querubines como quien está poniendo un rótulo para decir no traspasar esta es una propiedad privada hemos hecho eso aquí entre nosotros lo ha hecho usted ayúdeme a predicar es posible que alguno lo haya puesto para los ladrones físicos pero yo estoy hablando de intrusos espirituales Dios lo hizo mire 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 Dios lo hizo para que el hombre no fuera a entrar y en la condición de pecador tomara del árbol de la vida y se eternizara su pecado entonces cuando yo veo esto me doy cuenta de que esto es lo que nosotros tenemos que hacer porque la intención de ellos es entrar tomar dominio control pero después es entrar al corazón entrar a la mente entrar a las posesiones por eso usted mira en la biblia la palabra en griego que habla de templo es la misma palabra que habla de casa nosotros tenemos dos diferentes palabras para referirnos a una y a otra cosa a esto le llamamos templo a los lugares donde vivimos le llamamos casa porque el lenguaje español es bien amplio pero el griego solo dice bayit el hebreo perdón bayit y quiere decir casa y se usa para templo entonces quiere decir que cuando Dios piensa en casa piensa en templo y cuando piensa en templo piensa en casa para él y para nosotros entonces usted así como Dios en su casa que había hecho para el hombre le puso un anuncio un letrero una advertencia que diga esta propiedad está protegida por una espada encendida que gira de un lado a otro y por querubines eso es lo que hizo Dios mire esta propiedad está protegida y puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones la cámara gira en todas las direcciones si usted quiere pero ahí era la espada la que giraba para poner límites a los intrusos ahora porque es importante esto porque no podemos negar hermanos amados de que nuestros hogares deben de estar protegidos pero esa protección va a venir como consecuencia de mantener una fe y de mantener un estado en nuestra vida mentalmente almáticamente y de una vida práctica como hijo de Dios ahora repito el diablo lo que quiere es afectar ese ambiente él busca afectar los ambientes porque estos ambientes para él pueden servir como portales espirituales yo realmente no me iría a vivir a una casa si yo sé de que en esa casa se practicaba brujería mucho menos me iría a vivir a una casa y que eso es bien difícil saberlo verdad nadie se lo va a decir pero que el espíritu santo nos ayude porque él si te lo puede decir ir a una casa donde 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 alguien se suicidó hermano o donde mataron a alguien que horrible ha de ser y que en la noche usted salga y le aparezca ahí el el espíritu inmundo de que está haciendo hermano está utilizando de esa abominación esa desobediencia ese pecado lo que usted quiera llamar para tomar ese lugar y desde ahí usarlo como un cuartel central y empezar a estorbar a todo el vecindario o a otras personas entonces la razón no porque satanás toma casas es porque las quiere volver como portales espirituales y un portal espiritual viene a ser como espacios o avenidas donde se mueven los poderes de las tinieblas libremente hermano y desde ahí causar esos estragos ahora yo buscaba el significado de la palabra portales espirituales desde desde tres conceptos por ejemplo el diccionario western que es el diccionario colegial el nuevo diccionario colegial dice que un portal son puertas que es acercamiento entrada a un puente o túnel que conecta a una dimensión esto dice un diccionario la nueva era le llama a estos portales espirituales portones de magnetismo o electricidad a dimensiones paralelas el paganismo a las regiones controladas por fuerzas o energía mire que interesante le llama las líneas ley y que es una línea ley es decir un lugar que ya está tomado por fuerzas espirituales pero que la intención es tomar otro y trazar una línea son trazos de un punto a otro punto y de la manera que se van extendiendo los puntos los trazos las líneas ley hermano esa región la controlan porque porque está con puntos como repetidoras como que fueran estaciones de radio repetidoras que conectan desde una desde una fuente mayor o central conecta a una repetidora esta tira otra señal y otra señal y ejercen un control en una zona las pirámides tienen ese ese objetivo por eso usted mira las pirámides hermano estratégicamente son colocadas en la misma línea todas las pirámides que están sobre la faz de la tierra tienen la misma el mismo trazo van en la misma línea con todo temor voy a decir algo porque usted ¿cuántos conocen california? bueno ¿cuántos han ido a california? usted no sabe porque las ciudades se llaman desde la frontera de tijuana san diego san clemente san jose san francisco aló y todo san 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 y sabe cuál era la intención exactamente trazar una línea ley y las iglesias las colocaban tan cercanas no más no más hermano de 15 kilómetros una de la otra no más de 15 kilómetros quizás 10 en nuestros países la iglesia san jacinto san martín san jose si y en méxico me puede ayudar usted san miguel san pedro y mira usted como repetidoras líneas ley ay aquí me meto a otro ¿qué significado tienen las famosas profesiones? va amén claro pero pero ese peregrinaje tenía un objetivo estratégico espiritual trazar una línea ley para ejercer una influencia sobre ese territorio entonces esto es lo que significa un portal espiritual cuando una casa de una familia ha sido poseída hermano la siguiente casa será la casa de un miembro de la misma familia no sé si me estoy captando es decir llegó alguien de visita a una casa que está contaminada y posesionada por un espíritu esa persona pues llegó sólo de visita un par de horas ¿me entiende? y se va pero cuando se va se lleva como tipo de espíritu vectores agarrados de su ropa entra a su propia casa y no se dio cuenta que trazó una línea ley un trazo espiritual extendió el dominio de las fuerzas espirituales y las metió en su casa entonces lo que ellos quieren es poner diferentes lugares como repetidores donde va a comenzar a hacerse una influencia negativa que sale de una casa salta a otra salta a otra y salta a otra pero una casa fue la principal a mí me llama la atención esto hermano porque entonces son hermano espacios avenidas donde se van a mover libremente hermano los poderes demoníacos y de ahí causar estragos e influencias que vienen a repercutir en la estabilidad de la paz de la salud de la economía en el pueblo de Dios hay muchas enfermedades hermano que se está viviendo en el pueblo de Dios que tiene que ver con ataques espirituales la gente va a ver al médico el médico no encuentra nada y visitó esto visitó lo otro yo le he testificado a usted de una persona que ejerce la medicina y que está sufriendo un tipo de enfermedad que sus mismos colegas y especialistas no le descubren y la persona es 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 médico por profesión resulta que le vienen ataques y ella ahora entendió que necesita ser liberada y también su ambiente de su casa entonces los portales espirituales operan como como elementos de contacto hermanos como puntos de contacto y la Biblia así dice por ejemplo una base bíblica para lo que le voy a decir se encuentra en Josué capítulo 7 21 usted sabe el pueblo de Israel iba en la jornada de conquista ya habían entrado a la tierra prometida llegan a Jericó una ciudad donde Dios dijo no tomen nada de esta ciudad porque la he dedicado a Natema y dice la Biblia que entre ellos había uno que había tomado del Natema y la escondió en su propia casa si usted quiere dice ahí cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro del peso de 50 ciclos los codicié y los tomé y